Música Decían que cargaba el diablo en tiras no traiba nada Música Lo que traiba en su cintura era una pistola escuadra Música Robaba y mataba gente porque así se divertía Música Su cabeza tenía precio quince mil pesos valía Música Y Juan Marta era derrido seguido por el gobierno Música Los rurales le temían como si fuera veneno Música Música En la estación de Morita lo aprendieron los rurales Música Música Lo llevaron a Chihuahua soldados y judiciales Música Música Su pobre madre lloraba, lloraba y se los decía Música Música Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Música Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la acordada Música Música Esta noche con la luna y mañana con el sol Música Música Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Música Música Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Música 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 A que no le pones un moño esta noche y me la regalas Música A que no te atreves a vivir tu sueño, cortarle las alas Música A que no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana Música Música A que no le pones un moño esta noche y me la regalas Música No vaya a ser que te pierdas Música No vaya a ser que me pierdas Música No vaya a ser la de malas y no volvamos a vernos y que los dos nos quedemos con las ganas Música A que no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana Música A que no le pones un moño esta noche y me la regalas Música Música No vaya a ser la de malas y no volvamos a vernos y que los dos nos quedemos con las ganas Música Música A que no le pones un moño esta noche y me la regalas Música 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 Al cabo que la vida solo es una, si ya viví para mi es una fortuna Si no es eterno ni es el sol que nos alumbra, fiera no no, allá nos vemos en la tumba Que me presuma quien no ha cometido errores, quien no ha caído tropezando con amores Nada más que mis pecados reconozco, no soy farsante como muchos que conozco Al cabo que la vida solo es una, si ya viví para mi es una fortuna Si no es eterno ni es el sol que nos alumbra, fiera no no, allá nos vemos en la tumba Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloró al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mi Ahora eres tu quien lloras, como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Que pasó, donde ha quedado todo aquel orgullo Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mi Ahora eres tu quien lloras, como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Música Música Con el permiso señores Su atención les pido a todos Aquí les traigo el corrido Del famoso cachal de oro Es un amigo sincero Y un hombre muy decidido Algunos quieren matarlo Pero no se han decidido Música Gilberto lleva por nombre Y Rodríguez su apellido Le dicen el cachal de oro En San Benito es nacido Música Los policías de Houston Lo han querido desarmar Y el cachal de oro les grita Primero me han de matar Música Decía Gilberto Rodríguez No me van a desarmar No me van a desarmar Para que a mi me desarmen Trabajo les va a costar Música El cachal de oro gritaba Con su pistola en la mano Que entre de pollos pelones Se me hace que yo les gano Música Ya con esta me despido Aquí les cante a mi modo Aquí se acaba el corrido Del palmo Del palmo Sogachas de oro Música Música Ay, para ti tantos besos Con el alma Música Ay, lo que nunca tuviste Y te hace falta Música Ay, la palabra de un hombre Que te ama Música Hoy Hoy Mi detalle es te ofrezco No una cama Música Yo te comprendo Tú tienes mil razones De dudar de los hombres Ni quieres más errores Yo te comprendo Porque a mi me han herido Como a ti Música Yo te comprendo Y sé lo que te hirieron Y por eso tienes miedo Que yo no sea sincero Yo te comprendo Te pido Dame una oportunidad Música 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 Yo te comprendo Tú tienes mil razones De dudar de los hombres Ni quieres más errores Yo te comprendo Porque a mi me han herido Como a ti Música Música Yo te comprendo Y sé lo que te hirieron Y por eso tienes miedo Que yo no sea sincero Yo te comprendo Música Te pido Dame una oportunidad Música 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 No sé cómo lo haré Pero te borraré De mi pensamiento Aunque se me despedace el alma Aunque tenga que llorar mil noches Pero de mi mente sí Borraré tu nombre Borraré tu nombre Porque duele tanto Recordar momentos bellos Que provocan llanto Aquellas noches ardientes Cuando insaciable me amabas Tengo que arrancarlas de mi piel Lástima recordarlas Aceptaré muy tranquilo Aceptaré muy tranquilo Que te perdí ya ni modo Y aunque muera de ti César corazón Voy a olvidarte del todo No sé cómo lo haré Pero te borraré De mi pensamiento Aunque se me despedace el alma Aunque se me despedace el alma Aunque tenga que llorar mil noches Pero de mi mente sí Borraré tu nombre Borraré tu nombre Porque duele tanto Recordar momentos bellos Que provocan llanto Aquellas noches ardientes Aquellas noches ardientes Cuando insaciable me amabas Tengo que arrancarlas de mi piel Lástima recordarlas Aceptaré muy tranquilo Que te perdí ya ni modo Y aunque muera de ti César corazón Voy a olvidarte del todo Solo Música 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 Ha crecido la flor Que plantamos los dos Cuando niños Música Ha crecido también El amor que sentí Cuando nos conocimos Música Cuando estoy junto a ti Yo me siento feliz Porque te amo Música Música No me mires así Porque yo soy así Acéptame vida mía Amiga mía Escúchame Eres mi gran pasión Amiga mía En mi vida Ocupas mi corazón Amiga mía Escúchame Si no tengo tu amor Amiga mía Me siento solo Te lo juro por Dios Música Música Cuando no estás aquí Yo me siento infeliz Me siento solo Si no tengo tu amor Sufro mucho por Dios Tú me haces falta Música Cuando estoy junto a ti Yo me siento feliz Porque te amo Música No me mires así Porque yo soy así Acéptame vida mía Música Amiga mía Escúchame Eres mi gran pasión Amiga mía En mi vida Ocupas mi corazón Amiga mía Escúchame Si no tengo tu amor Amiga mía Amiga mía Me siento solo Te lo juro por Dios Música Música Bailotea, bailotea, esa chica mira como se menea Bailotea, bailotea, gira, gira el cuerpo como se menea El ritmo a ti te gusta bailarlo, no importa que no tengas pareja El grupo está tocando una cumbia, para que todos sigan bailando Todos a bailarlo, todos a gozarlo, el ritmo caliente que tiene esta rica cumbia Baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el montoneo Bailotea, bailotea, esa chica mira como se menea Bailotea, bailotea, gira, gira el cuerpo como se menea De ritmo a ti tu cuerpo vibrando, sintiendo con sabor esta cumbia Tu tienes que seguirla bailando, moviéndote con rica cadencia Todos a bailarlo, todos a gozarlo, el ritmo caliente que tiene esta rica cumbia Baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el montoneo Bailotea, bailotea, esa chica mira como se menea Bailotea, 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 gira, gira el cuerpo como se menea De ritmo está tu cuerpo vibrando, sintiendo con sabor esta cumbia Tu tienes que seguirla bailando, moviéndote con rica cadencia Todos a bailarlo, todos a gozarlo, el ritmo caliente que tiene esta rica cumbia Baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el montoneo Baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el montoneo Baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el montoneo Baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el montoneo Baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el montoneo Baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el montoneo Baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el montoneo Baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el montoneo Baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el montoneo Baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el montoneo Baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el montoneo No puedo entender por qué te marchaste dejándome solo tristeza y dolor Si tú me curabas que mucho me amabas y que yo era el dueño de tu corazón Pero me doy cuenta que solo fingías que no me tenías amor de verdad Pues lleva tu cuerpo un alma tan fría que finge cariño para lastimar De tanto amarte tengo miedo quisiera olvidarte pero no puedo Sería más fácil llegar al cielo que a tu corazón de hielo No puedo entender por qué te marchaste dejándome solo tristeza y dolor Si tú me curabas que mucho me amabas y que yo era el dueño de tu corazón Pero me doy cuenta que solo fingías que no me tenías amor de verdad Pues lleva tu cuerpo un alma tan fría que finge cariño para lastimar De tanto amarte tengo miedo quisiera olvidarte pero no puedo Sería más fácil llegar al cielo que a tu corazón de hielo Música 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 Hace mucho tiempo buscando un amor Música 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 Yo viví en tinieblas y perdí la fe y ahora una luz creo que encontré Sufrí tantas veces viviendo lo peor Espero que tú seas diferente Dame tu alegría, dame tu amor Dame lo que quieras pero no me des dolor Dame tu alegría, dame tu amor Dame lo que quieras pero no me des dolor Música Dame tu alegría, dame tu alegría, dame tu alegría, dame tu amor Solo tú y yo Solo tú y yo dispuestos esta vez a darlo todo Por el momento olvídate del mundo Y deja que el amor Y deja que el amor entre a nosotros Hoy te quiero demostrar mis sentimientos Y hacerte ver que mi amor por ti es sincero Y si es posible gritarlo a todo el mundo Yo haré las veces que tú a mí me lo pidas Y yo haré las veces que tú a mí me lo pidas Porque esta noche voy a recorrer tu piel de norte a sur Voy a amarte con locura desmedida Porque este amor es tan ardiente como el sol Hoy va a lograr que se fundan nuestras vidas Porque esta noche voy a recorrer tu piel de norte a sur Voy a cortar de tu jardín la bella flor Y hacer realidad nuestra ilusión Y por siempre juntitos despertar Porque esta noche voy a recorrer tu piel de norte a sur Voy a amarte con locura desmedida Porque este amor es tan ardiente como el sol Hoy va a lograr que se fundan nuestras vidas Porque esta noche voy a recorrer tu piel de norte a sur Voy a cortar de tu jardín la bella flor Y hacer realidad nuestra ilusión Y por siempre juntitos despertar Déjame vivir en paz De lo nuestro ya no hay nada Todo se acabó en aquel adiós Hoy por ti no siento nada Déjame vivir en paz Encontrado en otros corazones Lo que tú no me supiste dar Ella es lo que había soñado Ella es buena, es el cielo Tú eres pena, eres infierno Ella es agua, ella es vida Tú triste me dan por día Ella es tierra, es poema Tú eres piedra que envenena Ella es todo lo que quiero Es el ángel de mis sueños Lo que tú jamás lograste ser en mí Déjame vivir en paz De lo nuestro ya no hay nada Todo se acabó en aquel adiós Todo se acabó en aquel adiós Hoy por ti no siento nada Déjame vivir en paz Déjame vivir en paz Encontrado en otros corazones Lo que tú no me supiste dar Ella es lo que había soñado Ella es buena, es el cielo Tú eres pena, eres infierno Ella es agua, ella es vida Tu triste melancolía Ella es tierra, es poema Tú eres piedra que envenena Ella es todo lo que quiero Es el ángel de mis sueños Lo que tú jamás lograste ser en mí Música 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 En un momento me enamoré En un momento más te empecé a querer En un instante yo te adoré En un instante más te empecé a querer Y así yo comprendí El amor que te ofrecía Pequeña mía, pequeña mía Estoy enamorado profundamente de ti mi amor Estoy enamorado cariño mío de ti Música En un momento me enamoré En un momento me enamoré Pequeña mía, me enamoré En un momento me enamoré Y así yo me enamoré El amor que me ofrecía, pequeña mía, pequeña mía Estoy enamorado profundamente de ti mi amor Estoy enamorado, cariño mío, de ti Estoy enamorado profundamente de ti Mi amor, estoy enamorado, cariño mío, de ti ¿Dónde estarás? ¿A quién le contarás todas mis cosas? ¿Dónde estarás? ¿En qué otros brazos tu cuerpo retorza? ¿Con quién serás? ¿Que compartas el vino y tus noches de rosas? ¿Con quién serás? ¿Que te atrevas a amar otra noche loca? Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor Fue la cenicienta que sin darme cuenta se robó mi corazón Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor Hecha mil medidas se llevó mi vida Una noche en el bastón ¿Dónde estarás? Tal vez mirando el mar, contándola sola ¿Dónde estarás? Si estás hablando de amor, de estando otra boca ¿Con quién serás? ¿Con quién serás? ¿Que te vistas de blanco como me gustaba? ¿Y quién serás? ¿Quién te llena de amor como yo te llenaba? Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor Fue la cenicienta que sin darme cuenta se robó mi corazón Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor Hecha mil medidas se llevó mi vida Una noche en el bastón Fue la cenicienta que sin darme cuenta se robó mi corazón Fue la cenicienta que sin darme cuenta se robó mi corazón Con ramas verdes que cubría mis amores Aquí está tu amante chiquitita Ya no llores Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Salí de México a las once de la noche Llegué a Querétaro a tomar a una cantina Me tomé una copa en la tienda de la esquina Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Tres señas traigo pa' llegar a mi tierra En la luna las cabrías En la luna las cabrías y la estrella marinera Aquí está tu amante chiquitita Ya no llores Ya no llores Ay, qué chulo y qué bonito es el amor En la hacienda Mirasoles Estado de nuevo león Era Francisco Reséndez De los peones El mejor Juan se casó con Rosita Flor que el patrón deshojaba Y con su amante chiquitita Y con su amor y malicia Como a su Dios la adoraba Un día le dieron noticia Y corriendo se fue al río Ahí encontró a su Rosita En brazos En brazos de su querido El mismo diablo era un santo Junto al gañano ofendido De un machetazo rodaron Dos cabezas hasta el río Y todos los cuerpos quedaron En pedazos confundidos Juan se fugó pa' la sierra Dejó escrito este relato Ya Juan Francisco no existe Ahora cuídese del gato Se convirtió en el azote De las haciendas más ricas A sus dueños le robaba Boyas, dinero y sus hijas La policía y federales Y la rura lo buscaba Y tan sagaz Era el gato Que a ellos mismos Lo robaba Por sus hazañas Cincuenta De hacendados y enemigos El gato se hizo leyenda Porque jamás fue cautivo Nunca se supo si ha muerto O si volvió al buen camino Venían León el Barrón Y Margarito Barbosa En un carro verde olivo Con una carga valiosa Que la tenían que pasar Por la aduana de Reynosa El contrabando más grande Que se registra en la historia Pasó pa' Estados Unidos Y sigue su trayectoria Y aquellos contrabandistas Se apuntan otra victoria Con treinta kilos De polvo De lo mejor de la fina Pasaron pa' el otro lado En casas de medicina Y en Macalén Se trasladaron En una flamante vina De Río Bravo a California Conocen las guardarrayas De la Sierra de Guerrero Vienen miles de batallas Porque en un tiempo Anduvieron en las filas de cabañas Andan siempre bien armados Dispuestos a cualquier cosa Son valientes por herencia Nativos de Villahermosa Descendientes de la sangre De Barrón y de Barbosa León el Barrón y Noé Dos cerebros principales En Laredo, Tamaulipas Mataron tres aduanales Y en Monterrey, Nuevo León A otros tres judiciales Por el amor de la sangre Por ese amor estoy sufriendo, por ese amor estoy llorando ¿Y qué me importa el que dirá? Si tú bien sabes que te quiero, si tú bien sabes que te adoro ¿Y qué me importa lo demás? Aún recuerdo tus palabras que me dijiste aquella tarde Cuando te fuiste sin voltear Y me dejaste solo y triste, recuerdo bien que me dijiste Que tú ya nunca volverás ¿Por qué te fuiste mi amor? Si bien sabes que te quiero ¿Por qué te fuiste de mí? Si por ti mi amor yo muero ¿Por qué te alejas de mí? Si solo tú eres para mí Si solo tú eres para mí El mayor de mis anhelos Aún recuerdo tus palabras que me dijiste aquella tarde Cuando te fuiste sin voltear Y me dejaste solo y triste Recuerdo bien que me dijiste Que tú ya nunca volverás Que tú ya nunca volverás Porque te fuiste mi amor Si bien sabes que te quiero ¿Por qué te alejas de mí? Si por ti Si por ti mi amor yo muero ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué te alejas de mí? Aun sabiendo que te quiero Si solo tú eres para mí Si solo tú eres para mí El mayor de mis anhelos Si solo tú eres para mí Cariñito, cariño de mi alma, dame tus besitos que saben a miel Ven aquí cerquita, linda grieñita, deja que te quiera con todo mi ser Cariñito mío, amor chiquitito, siento muy bonito aquí dentro de mí Yo me desespero y por ti me muero, si por un instante no estás junto a mí Cariñito mío, lindo cariñito, mi lindo amorcito pronto ven acá Habrá en el mundo muchos cariñitos, pero como el tuyo nunca existirá Cariñito mío, amor chiquitito, siento muy bonito aquí dentro de mí Yo me desespero y por ti me muero, si por un instante no estás junto a mí Cariñito mío, lindo cariñito, mi lindo amorcito pronto ven acá Habrá en el mundo muchos cariñitos, pero como el tuyo nunca existirá El día primero de octubre se le concedió a la ley Que Agapito Casanova se presentó a Monterrey Se presentó a Monterrey al Congreso del Estado Y levantaban el falso que andaba de rebelado Yo no ando en contra del gobierno, tampoco soy rebelado Ando escapando mi vida desde que maté a Mercado Rancho de la soledad, me quedé en la mera orilla Ahí me agarro a balazos, ese mayor rentería Me tiraron tres descargas, era un jefe militar Que tendí sobre el caballo para poderme salvar El caballo que montaba, yo lo llamé el número uno Para salvarme la vida como el alazán ninguno Adiós la sierra chiquita, la llevo en el corazón Estado de Tamaulipas y también de Nuevo León Ya con esta me despido, la vida del fue una historia Aquí termina el corrido de Agapito Casanova Tamaulipas y también de Nuevo León Que no tengo que tenerla aquí Que sueño despierto, que como un loco beso su cuerpo Y que abrazado a mi amor al despierto, pensando que eres tú Que vuelvo otra vez, amigo dile tus silades El orgullo al amor lo vencido, que aún la sigo amando Que vuelvo otra vez, amigo dile tus silades El orgullo al amor lo vencido, que aún la sigo amando Dile que la amo, que ya mi corazón la está necesitando Que noche a noche me la paso llorando, por no tenerla aquí Que sueño despierto, que como un loco beso su cuerpo Y que abrazado a mi amor al despierto, pensando que eres tú Que vuelvo otra vez, amigo dile tus silades El orgullo al amor lo vencido, que aún la sigo amando Que vuelvo otra vez, amigo dile tus silades El orgullo al amor lo vencido, que aún la sigo amando El orgullo al amor lo vencido, que aún la sigo amando El orgullo al amor lo vencido, que aún la sigo amando